Dios le bendiga en esta tarde, soy el pastor Eduardo Armora, hemos tenido algunos problemas técnicos con la versión que estamos utilizando para hacer los videos en stream y bueno, estamos acá con una versión antigua, pero es parte de la vida. Quisiera en este momento referirme a un tema bastante importante y es en cuanto a la posición de los cristianos en esta época. Lamentablemente, pues se dicen muchas cosas, se escuchan muchas cosas y tenemos que entender que no toda la gente es igual. Si bien es cierto, la palabra de Dios nos dice que tenemos que escudriñar las escrituras porque en ellas encontramos la vida eterna y también nos ayuda a juzgar la escritura que se da. Ahora, esto de juzgar se ha entendido muy, muy mal porque nosotros no podemos juzgar o valorar ciertas situaciones de acuerdo a la percepción que nosotros podamos tener de la gente y me preocupa mucho porque podemos caer en pecado, podemos caer en pecado cuando nosotros decimos, pero dónde está la fe de aquel, dónde está la fe del otro, dónde está esta persona actuando así y me refiero a este tema porque lo he analizado durante algunos días y realmente nosotros simplemente somos vasos de honra para el Señor. Nosotros no hemos sido llamados a juzgar el comportamiento de nadie. Hemos sido llamados a aprender a amar, a dar misericordia y a honrar el mensaje del evangelio, que es un evangelio de buenas noticias. Si bien es cierto, la Biblia dice que el trigo y la cizaña deben crecer juntos, pudiéramos parafrasear y diríamos que las cabras y las ovejas están en la iglesia, que hay gente rebelde y gente que no es rebelde, pero eso usted lo puede ver. Pero quien realmente permite que eso se dé es Dios. Ahora, en estos tiempos de cuarentena o centena para algunos o más de cuatro meses para otras personas, simplemente nosotros tenemos que tener una posición de amor y reflexión porque podemos incurrir en juzgar a alguien. Yo no puedo juzgar a alguien porque su fe esté de caída. Yo no puedo juzgar a alguien porque se esté enfriando. Yo no puedo juzgar a alguien porque quizá no tenga una razón o ganas de ir a la iglesia. Pero nosotros a veces cuando estamos muy espirituales o algunas personas que ayunan muchísimo y se creen que por ayunar son muy espirituales o porque oran mucho son muy espirituales, lo cual es no es cierto, aunque es bueno ayunar y es bueno orar. Claro que sí, nosotros lo hacemos y lo practicamos desde toda una vida. Sin embargo, lo hacemos con un propósito definido. Ahora, el punto es que dice Dios de nuestra actitud, que dice Dios de nuestro comportamiento, que dice Dios de las palabras que nosotros usamos para sopesar algunas personas que supuestamente para nosotros están mal, porque lamentablemente uno ve personas actuar de una forma y uno dice bueno, esta gente no va para el cielo, pero quiénes somos nosotros para decir si alguien va para el cielo o no va para el cielo? Porque nosotros podemos tener una apariencia de piedad y sin embargo, tal vez no vivimos una apariencia o una vida de piedad. Entonces me preocupa muchísimo el hecho de que en esta situación caótica, mundial, terrible, horrorosa que la humanidad está pasando, podamos nosotros incurrir en el pecado de la murmuración, en el juzgar a alguien indebidamente y usar el nombre de Dios en vano, porque a nosotros realmente no nos compete hacer el trabajo de Dios en cuanto a eso, porque el que juzga es Cristo. Y resulta ser que Cristo nos encontró justos y buenos y nos hizo libres de todas las situaciones y nos lavó con su sangre y a todos aquellos que le recibimos, que recibimos ese factor de gracia, ese favor, esa misericordia que no necesitábamos, o sea, que no merecíamos, más bien dicho. Hoy en día nosotros la tenemos y gozamos de ella, pero entonces excluimos y hacemos acepción de personas porque simplemente tenemos una posición mental en cuanto a el accionar de alguna persona. Ahora bien, tengo aquí algunas preguntas que he desarrollado para en algunos momentos las he dado en alguna conferencia y es lo siguiente, ¿qué cree usted que Dios podría esperar de usted? ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera el Señor de nosotros? ¿Qué esperaría el Espíritu Santo de nosotros? He escuchado a algunas personas decir, bueno, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Y realmente es ¿qué hace usted con todo lo que Dios le ha dado? ¿Qué posibilidades tiene usted verdaderamente de hacer la obra del Señor? Anunciar esas virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y este es Jesucristo, el que comienza la obra en nosotros la va a perfeccionar. Es bueno ver que la gente se acerque a las congregaciones, la gente lucha contra un montón de cosas, contra el sistema, contra su propia carne, contra su propio pensamiento, contra la familia y llegan a la iglesia y muchas veces nos encargamos nosotros de vituperar a esa pobre gente y es cierto que tienen unas conductas a veces que no son del todo buenas para nuestros ojos, pero tenemos que tener misericordia y orar y esforzar a esa gente para que verdaderamente entre en el plan divino del Señor, pero no matarlos, no matarlos. Entonces eso me preocupa a mí de una manera poderosa porque pues me deja mucho que desear, ¿verdad? y nosotros realmente no estamos aquí para juzgar a nadie ni para sentir que somos los grandes santos y no, 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 me libre el Señor a mí de sentirme un santulón o un santurrón como dicen en mi país porque simplemente somos siervos y somos siervos inútiles, ¿verdad? A alguna gente le gusta autodenominarse con otra potestad, pero yo sigo siendo un siervo y humilde del Señor y a mí me va o me viene que me digan una cosa u otra. Mientras Dios me llame su hijo, para mí eso es lo importante. Así es que tenemos que entender que en un principio, ¿qué espera Dios de nosotros? Como hijos suyos, como parte del cuerpo de Cristo, como parte del cuerpo de la iglesia, que nosotros caminemos, nos aboquemos a presentar una fe digna de Él, que tengamos ese orgullo por presentar la palabra del Señor, que tengamos ese ahínco, que seamos menesterosos en la búsqueda, insaciables de un evangelio productivo, un evangelio que realmente la gente quiera emular, porque si nosotros estamos viendo a otras personas nos vamos a caer también o peor que esa persona. Aquel que esté libre de pecado, o sea, que tire la primera piedra. El que cree estar firme, dice la Escritura, mire que no caiga. Entonces esto es bastante fuerte y por eso quiero hacer este llamado de atención con todo el respeto que usted me merece, las personas que se están conectando. Ahí tenemos al Pastor Rolando García, mi amigo desde allá, desde Tampa. Que Dios te bendiga, Pastor. Un gusto verlo por ahí. Y bueno, nos gozamos muchísimo con sus enseñanzas y bueno, cuando pudimos compartir allá en Newark, New Jersey. Y bueno, algún día nos vamos a ver, Pastor, que Dios lo permita, que podamos estar ministrando juntos. Y pues saludamos a nuestra hermana desde Panamá, nuestra hermana Yitzia. Que Dios te bendiga allá en su ministerio, en su trabajo. Que Dios bendiga su hogar, su familia. Y bueno, la iglesia que ella visita, gloria a Dios, por eso. Y también aquí bendecimos a nuestra hermana Andreina Castillo, desde Manhattan. Dios te bendiga mucho y tremenda sierva de Dios también. Todas estas personas que estoy mencionando son siervos de Dios que admiro profundamente y respeto muchísimo. Y bueno, pero hay que seguir hacia adelante. ¿Qué espera Dios de ti? ¿Dios espera que tú y yo sigamos con un comportamiento que está totalmente lejos de una virtud real de parte de él? Yo creo que no. Yo creo que Dios espera que nosotros sintamos esa necesidad que esa gente necesita conocer de Dios. Hay gente que está totalmente famélica, está totalmente hambrienta de la palabra de Dios. Y nosotros no podemos dar más que palabra de Dios. No podemos estar tirándole tierra a cada persona cada vez que nosotros vemos que hay algo que no nos gusta. Porque entonces estaríamos haciendo el papel de juez, el papel de Dios. Y no podemos, realmente no podemos. Y bueno, no sé si usted estará de acuerdo conmigo o no, sería su problema. Porque cuando yo doy una palabra, trato de que esta palabra sea para concientizar, sea esta palabra libre de todas humillaciones y todo. Pero también hablamos y exhortamos en el nombre del Señor. O sea, vamos a dar lo que Dios nos pide que demos, pero lejos de querer pulverizar a alguien, queremos que ese alguien se levante. Así es que esa es la función de la iglesia del Señor. Esa es la función de nosotros, los ministros del Señor, de los siervos del Señor. Y tenemos que caminar en esa dirección y esa dimensión del Espíritu. Ahora, ¿cuál es el motivo realmente por el cual Dios delega una responsabilidad tan seria, tan profunda, tan llena de gracia y nos da a nosotros esa posibilidad de llevarla? Porque qué privilegio es poder hablar de Cristo, qué privilegio es poder llevar el mensaje de la salvación, qué privilegio es poder decirle a alguien que hay oportunidad, que hay salvación, que hay sanidad, que hay liberación en el Señor, que Dios verdaderamente nos pueda bendecir de una forma y que nosotros realmente entendamos que ese principio Dios nos lo da. Entonces, qué poderoso mensaje es llevar a la gente a conocer que Cristo verdaderamente está interesado en ellos. Dios es un Dios que todavía no ha cortado su brazo de justicia, su brazo de misericordia. Dios es un Dios que todavía hace milagros, que todavía sigue bendiciendo a su pueblo. Pero llegará el momento en que todas esas señales que se están dando antes del fin de los tiempos, antes de que Jesucristo aparezca en esa nube de gloria y su iglesia, su cuerpo se ha levantado antes de que venga esa gran segunda venida, vendrá la tribulación. Y bueno, nosotros ya no vamos a estar acá, pero tenemos que esforzarnos para que todas aquellas personas que todavía están tambaleándose, que todavía están tibias, que todavía están frías, puedan entender lo que es la hoguera del Señor, que se puedan calentar por el principio del amor, de la equidad, de la justicia, de la soberanía de Dios aplicada en tu vida. Hemos sido llamados a levantar, hemos sido llamados al Ministerio de la Reconciliación, hemos sido llamados verdaderamente a entender que hay un propósito real de vida y en ese propósito real de vida es que tenemos que encontrar a la gente, la gente quiere buscar de Dios, la gente quiere de alguna forma llegar, pero no puede, no puede. Mire, el drogadicto quiere dejar la droga en algunas ocasiones, pero no puede, porque su ser está contaminado, su cuerpo lo necesita como necesita el azúcar, la persona que padece diabetes, el diabético. Entonces, como una persona que tiene sed necesita el agua, así es la droga para este tipo de personas que han consumido droga y su cuerpo la necesita, inclusive más que el agua, más que la comida, más que un café, más que un refresco, necesitan esa droga. Tenemos que permitir que Dios les ayude y hay algunos momentos en que la palabra de Dios está ahí, pero también tenemos que ayudar a esa gente, tal vez con una pastillita, tal vez con algo diferente y no es malo. O sea, tenemos que poner todo en manos de Dios, pero no podemos cerrarnos a que si una persona está enferma, pues no hay que llevarla al hospital porque Dios la sana. Eso es una irresponsabilidad, eso es negligencia espiritual, negligencia en todos los aspectos y una gran irresponsabilidad. Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de poder discernir, de poder dilucidar, de poder verdaderamente enfrentarnos a situaciones diferentes. Tenemos que aprender a ver con los ojos de amor de Dios, tenemos que aprender a hablar como Dios habla. Jesús dice que el que dice que anduvo con él debe andar como él anduvo y no me refiero a irse y ponerse una batola y una bata y una túnica. No, me refiero a su conducta, me refiero a su palabra, a lo que él daba cuando él llegaba a las aldeas. Pero nosotros vamos a mucho lugar y ¿qué pasa? Queremos ser exaltados, queremos ser reconocidos y rápido, como cuando alguien no ha preguntado nuestro nombre, ya rápido nos presentamos, soy fulano de tal. Mire, si a usted no le han preguntado, no diga. Siéntese siempre en la última banca para que lo llamen para la primera. No vaya a ser que se sienta en la primera y lo manden para atrás porque el lugar esté ocupado y la persona no ha llegado a ocupar ese lugar designado para él. Entonces, ¿qué podemos hacer para agradar a Dios? ¿Qué podemos hacer? Tener misericordia, aplicar justicia, saber que Dios nos ha llamado y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y ese ministerio es poderosísimo, ese ministerio es maravilloso. Que Dios nos haya dado el ministerio de la reconciliación de decirle a la gente, venga, arregle su vida con Dios para que a usted le vaya bien. No le estoy diciendo que se le va a arreglar la vida. No, viene una vida ahora diferente, pero en Dios una vida donde va a haber tribulación, donde va a haber zozobra, angustia, angustia, donde van a haber muchas cosas transformadas de pruebas, muchos procesos transformados, donde Dios te va a sacar adelante, donde Dios va a resaltar la fuerza que hay en ti, donde tu debilidad se va a crear en una fortaleza, donde tu desierto va a emanar un río de agua. Entonces, ya no vas a estar perdido, porque ahora Dios te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Tienes que prepararte al encuentro de Jehová, nuestro Dios. Y por eso estamos aquí dándote esta pequeña reflexión, para que no caigamos en ese pecado horrendo y esa rigurosidad que tenemos algunos o que han tenido algunos. Me incluyo porque a veces la gente dice, bueno, pero usted que se cree, bueno, es que yo me voy a incluir mejor, aunque no haya cometido esa situación. Pero bueno, hay que ser sencillo y hay que ser humilde si a usted le afecta alguna cosa o le duele su agradable y dulce tímpano y suave tímpano que tiene, porque ese es otro problema también que hay. Y es que por más a veces que tratemos de decir las verdades y todo, hay gente muy susceptible, muy sensible en este momento, que todo lo recibe mal y no, mire, le estamos hablando con amor, con prudencia, con diligencia para que usted haga los ajustes que tiene que hacer, ¿verdad? Para que usted verdaderamente pueda agradar a Dios con fe, con sus actos, con bondad. Y entonces Dios de esa manera, pues le va a bendecir a usted y va a bendecir a toda aquella gente que de alguna u otra manera se acerca a usted, porque eso usted tiene que estar consciente. Dios, ¿cuánta gente le manda a usted en el camino? ¿Se cruza alguien por su camino? Dios se lo puso. Tenga la seguridad y la certeza, esa convicción que Dios quiere honrar tu vida para bendecir a otro. Y qué mejor manera de hacerlo Dios que con alguien de su plena confianza, como somos nosotros sus hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué cree usted que tendría que hacer? ¿Qué tenemos que dejar en la vida? Posiblemente tendríamos que dejar las prepotencias, tendríamos que dejar tantas cosas, ¿verdad? Que tenemos, porque la prepotencia, la soberbia, la altivez no dejan absolutamente nada. Por más llamado que tengas, puedes tener un templo de millón de dólares o dos millones de dólares y si eres prepotente, igual te vas a caer. Entonces, tenemos que ser sencillos, tenemos que ser humildes para que Dios verdaderamente nos pueda bendecir. Queremos saludar a nuestra hermana Carla Gaso ahí, que Dios le bendiga. A nuestra hermana Luz Cruz Mercado, que Dios le bendiga. A nuestra hermana Silvia Crespi también, desde allá de Los Ángeles, ¿verdad? A Jacqueline Valentín, allá desde Newark, New Jersey, tremenda sierva de Dios. Ya hace muchísimos años tuvimos el placer de compartir en las iglesias que ella nos introdujo. Tremenda mujer de Dios, que amamos y respetamos profundamente a su familia, a sus hijas, a sus hijos. Que Dios le bendiga a Jackie. Y bueno, toda esta gente linda que de alguna manera se está conectando, ¿verdad? Déjeme saber de dónde se conecta. Y si algún tema específico usted quiere que nosotros podamos dar por este medio, pues también lo vamos a hacer. Porque creamos que estamos, crea que estoy aquí para bendecirle. Estamos aquí para bendecirles y otorgarles de gracia lo que de gracia Dios nos ha dado. Así es que estos son momentos de reflexión. Tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que verdaderamente abocarnos a la presencia del Señor para que Dios pueda verdaderamente bendecirnos, ¿verdad? Entonces estoy haciendo algunas preguntas. ¿Qué tenemos que dejar en nuestra vida? Lo principal es ser humilde, ser sencillo, dejar esa altivez, esa arrogancia, ese orgullo, ¿verdad? Porque hay orgullos falsos también. Hay unos orgullos que son terriblemente falsos, ¿verdad? Y bueno, este, claro que sí, vamos a estar orando. Nuestra hermana Lucía Gallegos dice que tiene una hija rebelde. Vamos a decir que usted tiene una hija que está pasando por un mal momento. No la llame rebelde porque está como haciendo a la credora de eso. Los jóvenes a veces se ponen así por diferentes situaciones. Esto es parte y parte. Tenemos que analizar lo que está pasando en los hogares con nuestra vida. Buscar el foco de infección para que verdaderamente una persona pueda ser sanada. De eso estamos hablando en este programa. No llamemos a la gente así porque tal vez somos más rebeldes nosotros. Nosotros no juzguemos, tengamos compasión, tengamos misericordia, esa longanimidad que Dios tiene hacia nosotros, que nosotros jamás vamos a poder tolerar lo que Dios tolera, pero sí tengamos ese factor de tolerancia unos con otros, ¿verdad? Quiero saludar aquí a nuestra hermana Madeline Molina, que Dios te bendiga muchísimo. Y bueno, qué grande es Dios, ¿verdad? Toda esta gente linda que está ahí. Y déjeme saber de dónde nos nos escribe, ¿verdad? Para poder identificarlos un poquito. Algunos les conozco, algunos no. Y bueno, esta hora no es una hora de que estoy conectado siempre, pero hoy tuve el tiempo para hacerlo. Y qué bueno. Así es que llamemos las cosas que no son como si fueran hablando de fe. Ustedes le gracias a Dios. Gracias Dios por mi hija. Gracias Dios por mi hijo. Gracias Dios por mi hogar. Porque yo sé que mi hogar, mis hijos te van a servir a ti. Gracias Dios porque tú eres un Dios de misericordia, maravilloso, poderoso. Te exalto, te alabo. Mire, deje la queja, deje de estar llamando cosas negativas, deje de estar peleando con la gente. Cambiemos nuestra forma de ser para que Dios verdaderamente nos ilumine el camino. Este camino de Dios es maravilloso, es perfecto. O sea, es algo lindo, poderosísimo que nosotros estamos aquí y nos gozamos, pero tenemos que ver las cosas como Dios las ve. Dios no te ve a ti de una manera como tú te ves. Dios te ve fortalecida. Dios te ve fortalecido. Te ve lleno de fe con el Espíritu Santo. Dios conoce tus cabellos. Él sabe lo que tú vas a decir. Pero tienes que condicionar tu vida a la palabra del Señor. Así es que aprende a dar gracias en todo para que Dios te saque avante de todas esas tribulaciones que tú tienes. Porque entonces ahí te vas a fortalecer y Dios te va a bendecir. Pueda que estés pasando algún dolor grande, una pérdida. Que eso, bueno, solamente Dios nos puede ayudar a sanar nuestra herida emocional, nuestro corazón. Pero Dios todo lo que hace, lo hace perfecto. Si usted no tuviera pruebas, usted no tiene cómo conocer a Dios. Si usted no tuviera una necesidad, usted no tiene cómo conocer al que provee. Si usted no tuviera enfermedad, usted no conocería al sanador. Si usted no tuviera necesidad de paz, usted no podría conocer al Dios de paz. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Es el nombre que se le dio a Jesús. Entonces, qué lindo es poder ver esto desde una perspectiva correcta, no humana, sino espiritual. Que Dios nos llama a cosas grandes y maravillosas y poderosas. Y que Dios quiere bendecir las vidas a través de ti, a través de usted. Entonces, en ese particular es que tenemos que hacer cambios poderosos, ¿verdad? Y Dios nos va a ayudar por medio de su Espíritu Santo. Así es que estamos en un acuerdo aquí, mi hermana Jacqueline. Dios te bendiga otra vez. Aquí nos pone, Dios es justo, maravilloso. Hablemos vida. Me uno a ti. Estaremos de acuerdo. Dios hará. Claro que sí. Y como dice el escritor Edras, en Dios haremos proezas. ¿Verdad que sí? Sí, porque realmente estos días he estado pensando mucho y me duele muchísimo en el corazón, ¿verdad? Y lo decía anteriormente, ¿cómo nosotros juzgamos a la gente con esta pandemia? Y ahora sí se demuestra quienes eran cristianos y ahora sí no se demuestra. Y miren las iglesias vacías y esto y lo otro. Y tenemos esa forma de criticar y créame, he estado analizando mucho eso y no caigamos en pecado, no caigamos en pecado. Démosle gracias a Dios por la gente que se mantiene, por esa gente que no se mantiene. Pidámosle a Dios que Dios los ayude, que Dios los ayude a vencer la tentación, a vencer ese vicio, a vencer esa atadura. Que Dios los libere con su palabra poderosa, que Dios haga algo maravilloso para que verdaderamente el nombre del Señor sea exaltado y sea glorificado. Hemos sido llamados por un Dios maravilloso, grande y poderoso a expandir su reino, a expandir su poder, a hablar de su misericordia, a hablar de su manifestación. El brazo de Dios y su justicia no están cortados, mi amado hermano, mi hermana, ministro que me escuchas. El brazo de Dios está allí para sostenerte, esa diestra te levanta. Hoy Dios levanta a la iglesia más que nunca. El poder de Dios se manifiesta aún cuando hay supremacía en el pecado. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, la gracia del Señor, el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne va a descender en cualquier momento y mucha gente va a venir al evangelio. Y gloria a Dios por los que estamos dentro de la iglesia, por los que estamos ministrando. Bueno, a mí me tocó estar acá en los Estados Unidos por bastante tiempo. No me he podido regresar a mi país por el asunto del virus, de esta situación, del COVID. Pero bueno, estamos aquí dando la buena batalla, peleando la buena batalla. Situaciones si las hay, pero gracias Dios por mi situación. Gracias Dios por todo. Aprendamos a agradecer a Dios en todo, porque en ese todo es que Dios se glorifica. Vas a pasar una prueba y viene la otra, pero más fortalecido hasta el día que Dios decida levantarte en esa nube de gloria o que tú veas la muerte, porque Dios lo ha prometido. Él perfeccionará su obra en medio de los tiempos. Queremos saludar a nuestra hermana Elizabeth, ¿verdad? Que también estuvo por acá, por la ciudad de Hueco hace unos días. Gloria a Dios, que Dios le bendiga con sus hijos, su esposo y que siga adelante fortaleciéndose en el poder de la gracia, en el poder del Señor, ¿verdad? Para que Dios pueda bendecirle de una manera poderosa. Y bueno, si estos mensajes les son de edificación, compártalos. También puede entrar a nuestra página de Edward Ministries en YouTube y ahí puede ver más predicaciones y puede ver escritos también en Facebook. Entre ahí y nos conoce un poquito, algunas personas que han adquirido el libro Voces que Callan, les ha gustado muchísimo, está haciendo una bendición. Acá en Estados Unidos tenemos ejemplares, si usted desea alguno, pues escriban por el inbox y nos ponemos de acuerdo para que usted sea bendecido. Con 30 enseñanzas que Dios me ha dado el privilegio de poder escribir y dar a conocer de una manera sencilla y muy productiva y llena de fe, llena de unción, llena de amor. Así es que Dios es un Dios bueno, maravilloso y poderoso. Aquí estamos ahí viendo los saludos de nuestra hermana Elizabeth, Dios te bendiga. Y bueno, siga adelante ahí donde está, congréguese, no deje de congregarse, no deje de hablarle al Señor y cada día Dios le va a ayudar muchísimo. Claro que si estamos convencidos en el poder de Dios, en el poder del Evangelio, en el poder de Jesucristo. Y bueno, le decía yo que tenía algunas preguntas como que Dios no las hiciera a nosotros, ¿verdad? ¿Cree usted realmente que usted está dando el mayor ejemplo de Dios, el mayor esfuerzo? Hay que correr más, ahí nos está poniendo nuestra hermana Elizabeth Edward Ministry para que usted lo pueda ver en los comentarios. Ese es nuestro YouTube, el canal de YouTube y es bienvenido ahí. Hay todo el que quiera suscribirse, bienvenido. Necesitamos esas suscripciones y que Dios me les bendiga a todos. Muchísimas gracias Elizabeth por ponernos ahí el canal. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga, ¿verdad? Pero estamos realmente dando ese esfuerzo, lo mejor de nosotros. Estamos verdaderamente encaminados en superar los obstáculos, en arrebatar el reino de los cielos, que se hace fuerza, que se hace, que es para los valientes. Usted es un valiente, usted es una valiente, claro que sí, porque mire hasta dónde ha llegado. Mire lo fuerte que es, que todavía está vivo, que todavía ha pasado cualquier situación, como decimos allá en Puerto Rico, la zarza y el Guayacán, como decimos en Costa Rica, la seca y la meca. Bueno, de muchas maneras, usted ha pasado situaciones adversas, pero eso nos fortalece. Así es que de lo mejor de su vida, de lo mejor de usted, creámosle a Dios, creamos que Dios verdaderamente hoy se manifiesta y que la profecía real de Joel 2, 28, se va a cumplir en este último tiempo de la iglesia de Jesucristo, antes de que venga el Señor en el advenimiento. Bueno, así es que demos nuestro mayor esfuerzo. Ahora bien, si pudiéramos agradecer en este momento, ¿qué agradeceríamos a Dios? Dios, hay tanto que agradecer, hay tantas cosas que agradecer, nuestra vida, el trabajito, la falta de trabajo. ¿Por qué la falta de trabajo? Dirían algunos, no, yo necesito trabajo, porque aún en la falta de trabajo estás respirando. Aún en la falta de trabajo quizá has por lo menos llevado un bocado de pan a tu boca. Aún en la incertidumbre, Dios ha estado contigo, Dios no deja a sus hijos. Dios siempre tiene su pan para cada uno de nosotros. Démosle gracias a Dios por todas las cosas. Démosle gracias a Dios por todo lo que Dios nos ha permitido, porque Dios es un Dios maravilloso y un Dios bueno, un Dios poderoso. Si le damos gracias a Dios por todo, créame que esa es la actitud correcta. No se queje, no diga por qué, no diga para qué, diga gracias Señor. Gracias por la familia, gracias por todo, por el trabajo, por el compañero. Dele gracias a Dios, cambie su forma de ser. Ya deje de pelear con el mundo, no se pelee. Dios no necesita que lo defiendan, Dios se defiende solo. Deje su mal genio, que a usted no le compete desarrollar ese mal genio, porque eso impide que usted crezca. Ese yo soy así, déjelo. Déjese yo soy así. Deje la prepotencia, deje de usted creer que usted sabe más que todos. Porque uno aprende de hasta de un niño. Mire, yo me siento a veces a escuchar niños y a escuchar gente que tal vez humanamente uno dice, no está tan preparado, no ha estudiado tanta teología, pero algo de Dios tiene que decirme. Y si el respaldo de Dios está en esa persona, yo la voy a escuchar, claro que sí. Hay otras personas que no quieren escuchar a alguien porque dicen, no lo mismo, el hermano, aquel, el otro. Y tenemos esa prepotencia como si nosotros supiéramos más, como el que más sabe. Eso es orgullo, eso es vanagloria de la vida. Y Dios no le agrada. Entonces busquemos la paz con todos y sigámosla. Caminemos en el amor de Jesucristo. Caminemos en la paz de Cristo Jesús para que verdaderamente podamos ser iluminados, para que verdaderamente podamos hoy tener la palabra y la revelación del Señor. Dios nos ama de tal manera que envió a su Hijo a morir en la cruz. A todos los que le recibió, Él nos dio la potestad de ser llamados Hijo de Dios. Eso es lo que somos, Hijo de Dios. Usted preocúpese por mantener el título de Hijo de Dios. Eso es lo importante. Lo demás, ni fu ni fa, no vale, no vale. Pablo dijo, todo el estudio, todas las cosas que yo tengo las he tomado por basura. Olvídese del título, olvídese del engrandecimiento. Siempre, siempre, siempre el grande será nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y el Señor de señores. Y a Él le damos honra, honor y gloria siempre. Así es que le he traído una pequeña disertación, una pequeña enseñanza. Espero que usted lo pueda aplicar. Compártala en su Facebook a muchas personas. Y vuelvo y digo, Edward Ministry, nuestra página en YouTube. El libro Voces que Callan, que está siendo de bendición. Y también déjeme su sugerencia, déjeme su lugar de origen para poder saludarle y conocerle. Y bueno, me despido desde aquí, desde la ciudad de Hueco, Texas. Soy el pastor Eduard Mora y Dios te bendiga. Hasta una próxima entrega de otro mensaje de la palabra del Señor.